Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este su segmento de salud. Yo soy Meli González y el día de hoy le daremos algunas recomendaciones de nutrición del interior chino. A usted que le gusta cuidar mucho su salud o le gustaría comenzar una mejor nutrición, ponga mucha atención. Por más de 5.000 años, la soya ha tenido un rol muy importante en la comida y la medicina en China. Era tan importante que en el siglo XI el imperio Shen Yun declaró la planta sagrada. En el siglo VII, pero en Japón, los monks budistas abogaron por comer la soya rico en proteínas porque ellos creían que era una dieta basada en la planta era saludable para el espíritu. La semilla de soya se hizo tan popular en todo Japón que se le conocía como Yama no Mahuro o Tuna de las Montañas. Ahora en estas épocas, cuando usted escucha que un nutrista le recomienda la semilla de soya por sus saludables beneficios, sepa que ellos no fueron los primeros en recomendarlo. Por más de mil años, en todas partes del mundo, la soya ha sido integrada a la cultura y también a las dietas. La soya o soja es una especie de la familia de las leguminosas, cultivada por sus semillas de medio contenido en aceite y alto en proteína. El grano de soya y sus subproductos, aceite y harina de soya principalmente, se utilizan en la alimentación humana y del ganado. Esta especie es originaria de China y su nombre soy proviene del Japón. Se comercializa en todo el mundo debido a sus múltiples sustos. El consumo de producto de soya ha sido relacionado a muchos beneficios de salud y pueden proteger contra el cáncer de mama. El cáncer de próstata también reduce los síntomas de la menopausia, disminuye el riesgo de enfermedad cardíaca y osteosperosis. Muchos de estos beneficios vienen de la isoflavonas de soya y los fitoestrógenos. La semilla de soya tiene un gran valor nutritivo ya que contiene carbohidratos, azúcares, fibra alimentaria, grasas, proteína, agua, vitamina A, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina K, calcio, hierro, magnesio, potasio, sodio y zinc. Así que ya saben amigos, empiecen a comer frijol de soya hoy para que se alimenten un poquito mejor. Esto es todo por hoy en el segmento de salud. Nos vemos en la feria. Yo soy Meli González. Mi hijo se fue a los Estados Unidos a progresar. Me dijo que me iba a mandar dinero. El borracho agarró el carro, se sedentó y ahora no puedo ir a los Estados Unidos. No tengo dinero y mi hijo tampoco lo tengo. ¿Manejar borracho? No seas tonto muchacho. Un mensaje traído a usted por Conexión Américas y la Oficina de Carreteras del Gobernador de Tenesí. Para ayuda o información por favor llame a la línea de ayuda en español de Conexión Américas 615-269-6900. Hola, ¿qué tal amigos de Spanish TV? En esta temporada número 7 estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes en este su informe escolar de la semana. Quiero decirles que ahora estoy directamente en la escuela Glencliff High School enfatizando todas las escuelas de la zona como Cameron, como Glencliff Elementary, Glencliff High, White Middle, Cameron Middle, Paragon Mills, Full Hamilton, en fin, otras escuelas de la zona. Si ustedes tienen niños en esa área pueden comunicarse conmigo con toda libertad al 333-5070 extensión 317. Repito, 333-5070 extensión 317. Estoy totalmente a la orden para cualquier asunto que necesiten para que sus hijos sean exitosos en la escuela. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Amigos de Spanish Cocina, yo soy su amiga Erika Herrero y bienvenidos a la séptima temporada y bueno, qué mejor este día para celebrar haciendo unas enchiladas tricolor para el Día de Independencia de México y los ingredientes son pollo, queso fresco, salsa roja, salsa verde, tortillas, cebolla, crema y aceite. Yo tengo dos pechugas de pollo que compré de un pollo rostrizado, pero puede ser cualquier parte del pollo. Voy a utilizar mis manos, acuérdense que tienen que estar muy limpias. Voy a hacer dos y dos. Lo desmenuza muy finamente. Ya que tenemos nuestro pollo rallado, vamos a rallar nuestro queso o desmenuzarlo. Lo puede hacer con la ralladora o igual con sus manos. Nada más lo desmenuza. Y lo que le estaba comentando, que se inició la independencia, se inició con un cura y llamó a todos los campesinos para que se levantaran las armas en contra de Nueva España. Para enrollar nuestras tortillas voy a poner tantito aceite en el comal que ya tengo caliente y esto es para que se doblen más fácilmente. Nada más va a agarrar su tortilla. Tenemos tortillas de maíz. Nos va a pasar por el comal, por los dos lados. Listo. De hecho, he tenido la oportunidad de ir a ese pueblo de Dolores Hidalgo. Curiosamente, un cura fue el que inició nuestra revolución, siendo que es un país sumamente católico. Pero bueno, se les agradece. Duró mucho nuestro proceso de independencia, pero finalmente lo logramos y quisimos ser un país soberano. Lo que voy a hacer, que ya está, te voy a poner pollo. Que sea, bueno, así que sepa a pollo. Y las va a ir enrollando, como hacer los taquitos. Las pone así. Otra que sea de queso. Nada más con cuidado porque pudiera estar un poco caliente. Voy a agarrar el queso. Y la voy a enrollar. Nada más con cuidado de que la otra no se desenrolle. Si no, la puedo volver a voltear. Esas para que no se le calienten las tortillas, las puedo poner aquí. Y si quiere, las puedo enrollar desde una vez, desde la tabla de cortar, vamos a hacer otra de pollo. Que es más fácil, la verdad, envolverlas en lo que es la tabla de cortar. Tenemos una de pollo y vamos a hacer otra de queso. A mí me encantan. Ahora sí que es la preferencia. A mí me gustan más las rojas con queso y las verdes con pollo. Pero al cliente lo que pida. Y las voy a poner en mi plato. Y luego las voy a decorar. Como estamos celebrando la independencia de México, vamos a hacer una bandera tricolor. Para decorar, vamos a cortar nuestra cebolla en aros o lunas. Y tenemos nuestras dos salsas. Una verde que es hecha a base de tomatillo que hervimos con cebolla, con ajo. Y después la licuamos con cilantro. Y nuestra salsa roja es hecha a base de chile ancho. Que lo pusimos a asar con ajo y con cebolla. Y lo dejamos remojar los chiles y lo licuamos con su mismo caldo. Entonces vamos a poner salsa roja de un lado. Que asegúrate lo que es el color rojo, que es la unidad del país mexicano. La salsa verde voy a limpiarlo un tantito con mi cuchara. Si está un poco picoso con los chiles serranos, asegúrese de ponerlo menos. Recuerde que los ingredientes los compramos en supermercado La Reina. Y en medio le voy a poner nuestra crema, que es lo blanco. Nos falta lo que es el escudo, que es un águila devorando a una serpiente. Pero nos tenemos que ver muy creativos. Espero que tenga un lindo día, feliz de la independencia. Arriba México, señores. Y arriba todos los países latinos. Espero que les gusten mis enchiladas. Ya sabe dónde compramos los ingredientes en supermercado La Reina. Disfruten nuestra receta. Feliz de la independencia y viva México.